En vivo, en Ventaneando, una querida actriz revela la crisis de salud que atravesó su hija, quien fue diagnosticada con epilepsia. Además, Camila Fernández confiesa que varias de las canciones de su nuevo disco llevan dedicatoria especial para quien no lo va a usted a creer. Después de haber repudiado el regional mexicano, Susana Zabaleta recula y ahora hasta se alió ya con cantantes del género. Y un famoso cantante emprende cruzada para concientizar sobre la hepatitis C a raíz de la muerte de su padre. Todo esto y mucho más en Ventaneando. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos una entrevista maravillosa con Camila Fernández porque ya tomó la decisión de dedicarse al género ranchero. Que lo canta divino también. No se te olvide que también existe el karma. 2023 es el año en que Camila Fernández encontró su verdadero rumbo musical como exponente del género ranchero, luego de haber iniciado su carrera como cantante de pop. Pero es que además de haberle hecho una promesa a su añorado abuelo, don Vicente Fernández, esta es la razón por la que la joven finalmente optó por la tradición musical que ha engrandecido a su familia. Me inculcaron mucho a mi familia que me encontrara mi sonido y que identificara quién era yo y toda la onda. Y pues yo creo que donde mejor me sentí, o sea, ¿cómo te explico? Que para cantar, para escribir canciones pop, pues tenía yo que escoger entre todas las canciones y pues no salían tantas canciones. Pues ahorita ya tenemos muchísimas canciones que ya escribí yo mariachi, que dije, guau, o sea, aquí era donde debía de estar yo desde el principio. Pero dije, qué bueno que estoy hasta ahorita en el mariachi, porque yo creo que si hubiera empezado con lo obvio, que era el mariachi, yo creo que no lo hubiera disfrutado tanto como lo estoy disfrutando ahorita. Camila fue la primera de sus hermanos que contrajo matrimonio y también le ha ido que lo recomienda. Sí, definitivamente. Yo sí recomiendo que la gente se case porque yo me siento más completa y más feliz que nunca con mi esposo Francisco, que es un tesoro, la verdad. Y le escribí muchas canciones en el álbum. Sobre cómo le pinta el 2024, Camila adelantó algunos planes y proyectos. Pero sí, nos vienen muchísimas presentaciones, vienen más cosas del disco, del post-álbum, son sorpresitas. Que sí, que vean que pues esto ya está muy planeado, ya tenemos hasta el próximo álbum que se va a lanzar, listo para todos ustedes. ¿Pero acaso trabajaría con alguno de sus hermanos? Pues no, nunca se ha hablado. Sí, exacto. Y todo el mundo está muy ocupado, muchas cosas, cada quien, la verdad. Y sobre su famoso papá dijo... Él es muy sabio y siempre acudo a él. Y él me ha acompañado con muchos consejos muy buenos. Y solo con eso. Cuando nos vemos en familia somos... Pues es mi papá, ¿sabes? No es como que... ¡Ay, Alejandro Fernández! No, pues no. O sea, nosotros no es el artista, es nuestro papá, ¿sabes? Para Ventaneando con información de Mariana Gagliardi. Pues canta divino la niña, pero además ves que son pues varios hermanos y todo, ¿no? Entonces... Y todos talentosos, Daniel. Todos quieren su piscacha, Pati, ¿no? Pero ¿qué pasa con Valentina y Emiliano, que son los hijos de Jimena? Ajá. Con Alejandro, que también son cantantes. Pero ¿por qué ellos no decidieron dedicarse a la música ranchera? ¿Por qué? Mire usted. Valentina y Emiliano Fernández, hijos de Alejandro Fernández y Jimena Díaz, sabían desde niños que su destino era cantar. Y hoy, como antes ocurrió con sus hermanos Alex y Camila, enriquecen la tradición familiar fundada por el querido y añorado Vicente Fernández. Desde que somos unos bebés, la música ha sido lo más importante en nuestra vida, lo que más hemos practicado, escuchado, estado en el entorno y es algo que nos apasiona demasiado. Siempre hemos querido cantar desde que tenemos cuatro años. Mi abuelito, mi tata, era demasiado especial para mí, una de las personas que más amo en todo el mundo y en mi vida y para siempre va a ser mi admiración, como mi papá. Mi abuelito siempre me daba consejos técnicos, yo le cantaba todo el tiempo. ¿Pero qué consejos les han dado sus padres y hermanos? Ay, mi papá siempre me ha dado siempre todos los mejores consejos desde la voz, desde la seguridad, desde divertirme y que eso es lo más importante y hacerlo genuinamente con amor y con muchísima dedicación. Tener muchísima perseverancia ante todo y hacer siempre nuestro mayor esfuerzo. Mis hermanos es un apoyo muy grande, ellos tienen tanta dedicación y tanto esfuerzo y amor por lo que hacen. Alex para mí siempre ha sido mi hermano grande, mi inspiración, de que desde chiquito siempre quería ser como él. Emiliano y Valentina comparten por qué no decidieron seguir la tradición familiar de la música con mariachi. Ahorita nos estamos enfocando más en lo que queremos hacer, más hacer, formar nuestro propio camino. Para Ventaneando con información de Germán Wintest. Oye, finalmente los que ganamos somos nosotros con el relevo generacional. Sí, talentosos todos. Y cuando tienen talento, pues más. Claro. Porque luego ya ves que se meten los balones. Bueno, muchachos, muy guapo, pero ella, la niña. Sí, chulísima. Es una cosa impactante. Sí, chulísima. Y fíjate, Kalimba, perdón. No, adelante, Peter. Tú acabas de llegar. Kalimba, que es un hombre que tiene un talento brutal para cantar, para bailar, para actuar, para todo por años, tiene dos hijos. ¿Los hijos van a seguir su camino? ¡Guau! La grande tiene 15 años. Y adolescente. El tiempo pasa. Aunque Mika y Aitana, de 6 y 15 años respectivamente, han heredado su talento y carisma para el escenario, Kalimba revela que sus dos hijos no desean seguir, por lo menos hasta el momento, sus pasos arriba del escenario. La verdad es que no. Mika es muy graciosa porque ama la obra, pero no le gusta subirse al escenario. Y mi hija quiere producir, ella quiere ser productora musical, entonces está muy clavado más en la parte de producir. Ama el hip hop, ama la música negra, anglo principalmente, entre otras cosas. Y yo creo que quiere producir más hacia allá. Es lo que quiere ahorita. Ya tiene 15 años, ya lo platicamos, vamos a empezar a llevarla hacia allá, pero también entender que hay que hacer varias más cosas. Como el padre comprometido y presente que siempre ha sido, Kalimba comparte de qué manera apoya a su hija Aitana para decidir su futuro. Ahorita a los 15, pues dejándola que sueñe, dejándola que lo que quiera estudiar es hacia donde la vamos a llevar. Ya tuvimos una plática para ver a qué preparatoria va a entrar y qué va a estudiar, además de la música y poder continuar. Así la apoyo, dejándola que sueñe y diciéndole que ya puede ser lo que desee, siempre y cuando sea disciplinada, siempre y cuando sea muy profesional y siempre y cuando se tome las cosas en serio. Tienen 6 y 15, ahorita hay que dejarlos fluir, hay que dejarlos soñar, hay que dejarlos crecer. Y ya pronto Aitana hay que empezar a apretarle un poquito las tuercas para que se convierta en un adulto responsable. Y a Mika todavía le falta mucho, Mika, que juegue. Para Ventaneando, con información de Monserrat Rosas. ¡Ay, qué lindo! Siempre tan accesible, Kalimba, qué maravilla. Y un buen papá. Por encima de todo. Ahora sí, Daniel. Ahora le puedes saber, Mika. No, yo te digo. Lucero Lander, actriz de toda la vida. Toda la vida. Que también tuvo un problema serio de salud con las cuestiones de las vacunas. Ajá. Hay una, parece ser que hay como un, pues una nueva vacuna que está en tratamiento y que aquí su hija precisamente, que enfrentó un episodio dramático, nos habla al respecto de esto. ¿Qué le pasó? Fue a raíz de la vacuna para combatir el COVID-19 que Ana Belén Lander, hija menor de la actriz Lucero Lander, enfrentó un episodio de salud con el que tuvo que lidiar durante varios meses. Y es su mamá quien comparte el drama familiar que vivieron. Mi hija, la chica tuvo un problema, fue a raíz de un medicamento, de la vacuna, que ella empezó a tener convulsiones y fue muy fuerte, fue muy fuerte porque eran convulsiones, eran cerca de 40, 50 convulsiones al día. Y este, y fue terrible y estarle buscando que tenía, este, que si tenía epilepsia, que si tenía esto, que miles de estudios, miles de estudios, hasta que logramos que, que, que ver que era un diagnóstico mal dado. Le quitaron los medicamentos de la epilepsia y, este, y ya ahora está bien, está saliendo adelante, pero fue, fue un momento difícil para nosotros. ¿Fue a raíz de la vacuna por COVID? Eso pensamos, o sea, no te puedo decir así, si es cierta, si fue eso, pero a raíz de la vacuna que tuvo empezaron las convulsiones. Y ahora que le quitaron la medicación, ya tiene tiempo, que está muy bien, está saliendo adelante. Y también le vino depresiones muy fuertes, o sea, sí tuvo problemas fuertes. ¿Ya le pudieron diagnosticar exactamente qué tiene? No hay un diagnóstico, pero, este, va, va adelante, va saliendo adelante. Lucero Lander formó parte de la obra La loca de las damas caídas, que toca el tema de las personalidades múltiples. Esta obra es de una psiquiatra que tiene trastorno de personalidad múltiple y tiene cinco personalidades, y nada más son Frida Kahlo, Evita Perón, Ana Bolena, Virginia Woolf y Marilyn Monroe. Para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Pues qué bueno que su hija se está recuperando. Así de frágil somos todas las personas, en fin. Amigo, tú puedes ser parte de esto. Puedes aportar al juguetón de diferentes maneras. En Ventanillas de Banco Azteca, a través de la app TV Azteca en vivo, en el sitio www.juguetón.com.mx, o trayendo un juguete al contenedor que se encuentra a las afueras de las instalaciones de TV Azteca. Sé parte del juguetón. Es un gusto recibir en el foro de Ventaneando a don Mauricio Villano. ¡Bien! 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 Están familiares, acabo de pasar Navidad, este increíble aquí, y pues muy contento de estar aquí con ustedes. ¡Bienvenido! ¿Con quién la pasas? Pues con mi familia, con mi mujer, con mi papá, también la familia de mi mujer de Torreón. Nos vinieron a visitar a México esta vez por primera vez. ¡Ah, qué lindo! Sí, lleno de gorrones acá. O cuáles gorrones, yo feliz de recibirlos, siempre nos ha tocado ir, como estoy haciendo teatro también. Y pues estas fechas son importantes para el teatro, y no puede salir la gente que sale de la... Bueno, viene de otras partes de México, a la ciudad, van al teatro. La clase. Exactamente, la clase con José Eduardo Derbez. Entonces, me tocó trabajar, nos íbamos a poder salir, y se animaron a venir, entonces la hemos pasado increíble. ¡Oye, qué lindo! ¿Y cómo te ha ido con la clase? Nos ha ido muy bien, muy bien. Fíjate que hicimos una gira, lo que fue prácticamente el noviembre, y unas fechas aquí de diciembre. Entonces, nos fue muy bien. Yo estoy alternando la clase con dos más dos, porque hay doble elenco en la clase. Oye, pero los dos libretos en la cabeza no es fácil. No, no es fácil, pero la verdad están muy divertidos. Entonces, bueno, dos más dos, llevo seis años con la obra. Entonces, me he ido, sale trabajo, y regreso. ¿Seis años? Sí, seis años llevado dos más dos. Entonces, y bueno, y la clase como tiene los delencos. Sí, Adal, Consuelo, Consuelo Duval, Mónica Dion, Adal, Ramones y tu servidor. Y el único que sigue de tu original eres tú. Sí, la verdad, ahora yo brinqué a ser el personaje que hacía Adal, que es como el conservador. Entonces, para mí fue padre, porque es un reto actoral. Y cuando me invitan a hacer la clase, a hacer la gira por Estados Unidos, con José Eduardo Ederbez, Javier López, nos vamos, hacemos la gira, y me invitan a hacer unas fechas en México. Entonces, Sergio me da permiso, todo se acomodó, y pues nos tocó trabajar. ¿Y de qué trata la clase? La clase trata de una clase de seducción. Es la historia de... Oh, hay que ir. Bueno, sí, llega un personaje que es el personaje que hace José Eduardo Ederbez o Miguel Burra, que también es otro. Hay dos elencos ahí, y este Leonardo de los Ángeles también está. Entonces... Los que nos le parecen mucho los de los Ángeles. Sí, pero haz de cuenta, yo hago el mismo personaje que hace Leonardo, y José Eduardo es el mismo papel que hace Miguel. Entonces, es el personaje que llega, un timidón. Los que necesitan clase de seducción. Y nosotros somos, es que no la sabemos todas. Está muy padre, porque es este concepto desde el punto de vista, desde el hombre, de cómo debes seducir a la mujer. Pero creo que los tiempos han cambiado mucho. Tres tips, a ver. Tres tips. Como qué, en esta época. Pero, ¿por qué? ¿Daniel? No. Creo que hoy en día ya la mujer seduce más que el hombre. Entonces, es padre ver estos dos personajes, estas dos ideologías de lo que, no, no, espérate, a ver, las mujeres se conquistan así y así, y el otro no, hay que más conservador. Pero creo que todo es en un punto medio, entonces se vuelve muy divertida la obra. Ajá, me imagino. La gente la disfruta mucho. Además, qué bonito acabar el año champeando. Yo, yo soy de la idea de, yo no le tengo miedo al trabajo, y en estas fechas menos. No, al contrario, se agradece. Sí. Y se agradece de tal forma, porque no nada más tiene dos obras de teatro, sino también estás en Doctora Lucía. En la serie, que acababa de terminar, que nos fue increíble. Sí, esta serie. Sí, sí, sí. Ahí viene la segunda. Viene, pues, creo que sí viene la segunda temporada. Da la noticia de una vez. Pues, todo indica que viene la segunda temporada para este siguiente. Ojalá, qué bueno. Ya con especialidad la doctora. Ya con especialidad, sí. La verdad, fíjate que es una serie que lo platicamos ahorita en el intermedio, donde yo, donde veo que la gente la ve, es en la calle. Ya cuando la gente en la calle te paga y te pregunta, y sabe los nombres de los personajes, y sabe lo que está pasando, dices... Y no llegan y te dicen, me duele la cabeza, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me diste? Me da dicho, como soy el director del hospital, mira, soy un director este, ¿cuándo me reciben en su hospital? Me da mucho gusto. ¿No tiene una vacancia? No, la gente la recibe muy bien, y me da mucho gusto que Azteca le haya apostado un proyecto como Doctora Lucía, y que haya regresado a Azteca 1, Azteca 1. La verdad, creo que fue una buena propuesta. Sí, claro. Le fue muy bien en los números, la gente lo recibió muy bien, y pues, estamos muy contentos. Es que en este país, y en toda América Latina, y puedo decir que en el mundo, somos telenoveleros. Fíjate, con esta serie que hace Elisa Salinas, de lo que callamos las mujeres, no te quiero platicar el rating que tiene, porque nos gusta. Sí, y mira, ya hay otra cosa que te acabas de mencionar, aparte de que nos gusta el melodrama de las telenovelas, lo que conjugan también es los unitarios. Lo que callamos es unitario. Doctora Lucía es una serie que mezclan capítulos unitarios, que sale cada capítulo, sale una historia, más la historia que va ligando, que es la de los doctores. Entonces, esa combinación fue muy buena y funcionó muchísimo. Oye, Marimar Vega nos comentaba cuando vino aquí al foro, justamente, que tuvieron que tomar clases de medicina, y la lección que le dejó el interpretar a un profesional como un doctor. ¿Cómo te tocó el personaje? Bueno, mirá, fueron dos semanas con un urgenzólogo. El área de urgencia es un hospital de verdad. ¿Urgenzólogo? Yo no sabía que se llamaban así. ¿Urgenzólogo o urgenciólogo? Urgenciólogo, ¿no? Urgenciólogo, perdónenme. Háblele al urgenciólogo. Pues fíjate que es bien fuerte, porque tienes que tomar decisiones de vida o muerte. Instantáneas. De ahí, y tienes que tener el corazón frío. Entonces, parte de eso implica mucho luego saber qué tipo de instrumentos, cómo utilizarlos, cómo agarrarlos, cuándo tienes que tener que operar urgentemente. Qué caso, que es muy fuerte tomar una decisión, decirle, ¿sabes qué? Pues todos están graves, pero este es el que tenemos que darle prioridad ahorita, y te tienes que enfocar a uno. ¡Claro! Porque esas son decisiones muy duras. Entonces, la verdad, la manera en que yo veo a los doctores es muy diferente, porque siempre llegas con el doctor y dices, ¿crees que siempre andan ahí esperándote que te reciben en la cita, en todo el rollo? Y no es cierto, la presión que manejan, sobre todo los que son cirujanos y que están ahí, es muy, muy fuerte. Y pues es admirar, un trabajo muy, muy admirable. La serie de la doctora Lucía me gusta mucho porque ponen en contexto el problema que no vemos nosotros, que es la atención del médico con el paciente. Siempre me ha impactado todos los médicos que trabajan en urgencias, porque ahí depende la vida y la muerte del personaje, del paciente. Así es, y te digo, ahorita que estamos platicando, y es así. O sea, la primera área de urgencias, o sea, recibir a alguien en urgencias y determinar qué es lo que le pasa, si de repente es un derrame. El diagnóstico tiene que ser inmediato. El diagnóstico tiene que ser inmediato y lo más acertado posible, porque de repente pasa que puede venir con unos síntomas que pasa también en la serie y resulta que los síntomas son otros. Son otros. Entonces, puedes medicar de una manera y puedes ser completamente equivocado. Entonces, la tensión es muy fuerte. Pero algo que también es interesante, esta serie que a mí me gusta mucho y que te hace ver y sentir la vida del doctor, ¿cuál es? Los problemas que tienen personales, que sí lo ves en la serie. Tú sabes que ellos están viviendo problemas personales y que cuando llegan acá, eso no tiene que existir. Oye, la competencia que hay entre ellos ahí al interior de la institución también. Sí, está bueno. También hay gría, también hay romance, también hay pasión. Bueno, aquí también hay todo. Hay todo. Ya sé. Pues sí, son seres humanos, ¿no? Claro, y los conflictos y las situaciones y las decisiones. Por ejemplo, mi personaje, el director tomó al principio decisiones muy, muy viscerales y muy de imagen porque viene una familia de doctores y por cuidar el hospital, pues hizo cosas que no debía haber hecho y que pagó su consecuencia y que en el camino pues lo que trató de hacer es ir arreglando porque él le apasionaba cuidar ese hospital y que los pacientes no se quedaran sin un lugar donde ser atendidos y pues también se equivocan. Claro, totalmente. Pero lo menos. Pues sí, que sea lo menos, ¿no? Así revaloras el papel de los médicos. Uno no tiene idea de todo. Además, el médico tiene que deshumanizarse un poco porque si no, sufriría mucho. El médico tiene que ser con la cabeza muy fresca, muy clara, llegar y ser muy profesional. Pragmático. Porque por eso dicen que los médicos no pueden, por ejemplo, el cirujano no puede operar a un familiar, a la esposa. Pero a veces sí se pasan de fríos y de... No, nunca se pasan. Nunca se pasan porque profesional... Yo creo que tu tema es otro, Daniel. No, perdóname. Tu tema es sobrevivido. Hay unos que son con mucho tacto y unos que... Sí, bueno, hay unos que más bien... Yo creo que hay que ver con el tacto, ¿no? Pero te lo tienen que decir así. Es que si no también... ¿Cómo le das a una persona...? No, no quiero. Yo estoy pagando si no me voy al liste. También quiero que me lo digan con tacto. Bueno. Sí, nada. Bueno, si no te puedes ir al liste ya, ¿eh? Porque cómo te puede decir un doctor, es que te puedes morir poquito. No, no. Un poquito, pero la situación es esta. Y... Pero con un tacto, Pati. ¿Pero qué me pedirías? Que te dijeran como... Tantito. Ándale. Con cremita. Con cremita. Como me dijo su hermano, es que le quitaron un poquito de vesícula. No, papacito. Se quedó pegado un poco. A mí, me dijo tu hermano, le quitaron un poquito de vesícula, ¿sí o no? No, sí. Ah, ah. Pues a lo mejor es que te pones nervioso a la gente. Ay, sí. Ahora resulta que soy yo. Te pones nervioso a los doctores. Y eso también lo que pasa es que... Yo, por ejemplo, que siempre he estado como muy investigando lo de la medicina. Tú tienes más doctores que amigos, yo ya te voy a alcanzar. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que de repente la gente no tiene idea de nada. Nada. O sea, te lo oye, ¿qué te recetaron? Pues no sé, ¿cómo que no sabes? Yo no tengo en la memoria lo que me recetaron. Claro. Lo anotas. Lo tengo anotado. Saber qué te dan y para qué sirve y para qué es. Mira, claro. ¿Qué te ayuda? Claro. Ya todo el mundo nos metemos y ya nos creemos doctores. Antes era un libraco de este tamaño que se llamaba el PLN. Va de Mecum. Yo tenía mi libraco que salía cada año, pero... ¿En papiro todavía? No, hombre. Yo tenía yo otra. Pero comprabas para consultarlo. Me lo compré una vez nada más y lo tenía en el buro y ahí yo le decía al doctor lo que me tenía que presentar. Bueno, el día de hoy seguimos preguntando, Pedro, pero bueno, el asunto es que doctora Lucía nos encanta. Ay, sí, la verdad nos fue muy bien. De verdad la gente la recibió muy bien. Gracias a la gente que aceptó en sus hogares todos los días a las 7.30 esta serie maravillosa. Viene, sé que Dios quiere, segunda temporada para el siguiente año. Yo sé que sí. Sí, no. Y mientras tanto, tu familia, que tu hija está en Nueva York estudiando hoy. Sí, mi hija, la grande, sí, ya tiene. ¿Y qué estudia? Está estudiando literatura en la NYU. ¡Guau! 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 Una literata. Sí, sabes que siempre fue muy buena para leer, siempre fue muy buena para escribir, le gustó, se fue para allá, está muy bien. Y uno aquí en el 2 más 2. No, 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 pero fíjate que tuvimos la oportunidad ahorita justamente con la gira de estar en Nueva York. Nos fuimos toda la familia, nos fuimos Paloma, Emiliano, Frida y yo estuvimos allá, la alcanzamos, estuvimos con ella. Luego hicimos un viaje por allá, salimos de Nueva York, tuvimos la oportunidad de ir al barco de Disney, aprovechando esas fechas porque yo sabía que él siempre iba a trabajar para estar en familia. Y la verdad, esa etapa de mi vida ahorita te puedo decir que está, gracias a Dios, increíble. Los chiquitos. Ay, pues Frida cumplió 7, Emiliano tiene 12, nos trae envueltos locos, la verdad, es padrísimo y mi niña ya, 21 años ya. Esa relación amorosa, además del amor, ¿cómo se sostiene con Paloma? La de con Paloma, pues se sostiene con mucha comunicación, algo que... Que llevan un buen rato. 16 años ya llevamos. Y fíjate que nos encontramos en un momento importante, algo que también he dicho de las parejas y lo he dicho con el tema de Paloma, creo que nos encontramos en una escala emocional, personal, individual, aparte de plena, como que en el mismo escaloncito. Ah, qué bueno. O sea, de haber venido de solucionar un tema personal, de estar dispuestos a tratar de arreglarnos, de componernos a nosotros mismos y dispuestos a estar en qué necesitas. Porque luego uno se vuelve envidioso o egoísta en las relaciones y dice, no, yo no voy a cambiar, yo soy así si quieres. No es cierto. Si realmente quieres llevar una relación por mucho tiempo, tienes que estar dispuesto a ser flexible y cambiar. Y eso me ha llevado a estar 16 años con una mujer que me ha enseñado cosas maravillosas. Hemos pasado por muchas, muchas etapas de nuestra vida, pero ahí estamos más plenos y tiene que ver con la comunicación, que somos amigos. No, y si con la tolerancia. Ese es bien importante. También, pero es parte del proceso, es parte de decir, te tolero en lugar de decir, no, yo no, porque te voy a decir, yo soy así, yo no. No, al contrario, hoy me toca apechugar y decir, bueno, te toca, me toca, hoy me tocó a mí. ¿Por qué? Porque si me enojo, no vamos a estar bien. Entonces, y empiezas a mediar, y empiezas a conciliar, pero sobre todo empiezas a ser compañero, empiezas a ser amigo. Eres amante también, porque también es importante eso. No lo digas con peina, amigo. No, no lo digo con peina. No lo digas con orgullo. Eres amante. Que has sido un tigre a lo largo de tu vida, amigo, por favor. Empieces, amigo, no empieces. Entonces, y eso es importante, ¿no? Y tener una pareja con la que sabe todo mi amigo. Mi mujer puede llegar a alguien de 1954 y decirle, oye, ¿te acuerdas cuándo? Mi mujer lo sabe. No tengo, no me preocupa. Entonces, eso me da un, o sea, te da una paz. Claro. Es que no tienes que andarte escondiendo. Claro. No, no, no. La verdad, con Paloma le agradezco a Dios haberme la puesto en el camino y que ella haya aceptado ser mi compañera, porque también depende que ella quiera estar a mi lado. ¿Qué fue lo que te gustó de ella cuando la conociste? Cuando la conocí, fíjate que cuando nos conocimos fue en una reunión de como varios actores y todo, y cuando la vivo, físicamente me encanta, siempre me ha gustado mucho. Es muy linda. Me encanta, la vi, ay, qué guapa, pero yo dije, no, Mau, tranquilo. Pero la fuimos conociendo y lo que nos hizo fue justamente platicarle, mira, ¿sabes qué? Me ha pasado esto en la vida, yo vengo de estas situaciones. Ella me dice, mira, pues yo vengo también de vivir una situación así, me ha pasado esto. Y empezamos como muy amigos. Y nos contamos las cosas desde la amistad, desde la honestidad, de decir, no sé, este soy yo, este soy yo. Y de repente, pues, pasaron dos, tres meses y fue así de, oye, ¿no quieres ser mi novia? Y llevamos 16 años. Lo que más me gustó de ella fue su honestidad, su franqueza y su claridad de lo que quiere. Es muy claro, cuando quiere algo, sabe lo que quiere, te lo plantea. Una mujer que decidió ser mamá, dejó la carrera, bueno, estuvo en Doctora Lucía actuando. Sí, sí. Y dejó su carrera a 11 años porque decidió ser mamá por convicción. Y estudió en Ezefá también. Sí, estuvo en Ezefá, estuvo muchos años, estaba trabajando aquí en Azteca mucho tiempo. Y decidió, cuando nació Emiliano, dijo, no, yo quiero ser mamá, y decidió ser mamá. Y cosa que le agradezco porque tengo dos hijos que tuvieron a mamá en casa y se nota. Y eso, ¿cómo lo pagas? ¿Cómo lo pagas? Lo agradeces. Siempre. Más que lo pagas, lo agradeces. Y agradezco, pues, echándole ganas todos los días. Como debe ser. Mauricio, gracias por estar en Ventaneando. No, gracias por invitarme en estas fechas tan bonitas. Toda la gente que está en su casa, ahorita papacha, a su familia, a sus hijos, a sus mujeres. A uno mismo. A uno mismo también porque creo que a veces del que más nos olvidamos somos de nosotros. Sí, efectivamente. Suele suceder, ¿verdad? Entonces, pues, no me queda más que decirles gracias, decirles un feliz año nuevo. Oye, ¿a dónde van a pasar el fin de año? Igual aquí en casa. Aquí, perfecto. Sí, ya mi... Yo también chambeo. Sí, nos toca chambear. Bueno, la familia de mi mujer ya se va, yo creo que mañana, 26, mañana 27, 27, 28 se van. Cuenta bien las cosas. Sí, sí, sí. Todo bien. Yo voy a ver. Tranquilo. También me habrá... Que sí, yo me tengo que quitar. Yo tal vez voy para allá y me lo regreso. Cuando me tengo que ir a torer, me lo traigo. Y, pues, nada, decirles una feliz Navidad, de verdad. Un próspero año nuevo, yendo muchas bendiciones. Salud, todas las cosas bonitas. Gracias por invitarme. Siempre es un placer venir aquí. A ti. A ti, Mauricio. Gracias. Gracias. En corto, la influencer Carelli Ruiz sigue cosechando los frutos de su popularidad en una reconocida plataforma de contenido para adultos, pues este año cumplió uno de sus sueños, comprarse un auto deportivo de una marca mega exclusiva. Vaya que enseñar piel es redituable, ¿eh? En corto, Bárbara Strasen publicó sus memorias donde hizo varias revelaciones, entre las que destaca la presión que durante años sufrió para corregir estéticamente la nariz, que por años ha sido uno de sus rasgos distintivos. Qué bueno que no lo hizo. En corto, a sus 15 años, Camila Espinosa, hija de la cantante Yuriba, que vuela para trabajar con su mamá, pero detrás de cámaras, pues la pequeña es aficionada de la producción musical y su papá Rodrigo ya la está preparando para tomar las riendas del negocio. Muy aplicada la niña. En corto, después de un breve descanso para cerrar el año, Luis Miguel proseguirá en el 2024 su gira de conciertos en países como República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Costa Rica y a mediados de año en Madrid, donde se espera asistencia récord en el Estadio Santiago Bernabéu de esa ciudad. El cantante no tendrá descanso. Y bueno, Rosario, ¿cuál es la labor humanitaria de John Secada? Fíjate que lo que es no saber, ¿verdad? Caras vemos y corazones no sabemos. Resulta ser que su papá murió de hepatitis C y él está impulsando esta campaña de concientización para los cuidados que requiere una persona que contrae esta enfermedad. Así que aquí nos lo dice. Con más de 30 años de trayectoria artística, John Secada compartió una exclusiva para Ventaneando, como a la par de su labor musical, se ha dado el tiempo para luchar y generar conciencia contra el cáncer de hígado y la hepatitis C, enfermedad que lamentablemente llevó a la muerte a su padre en 2011, pues desde hace varios años forma parte de una fundación que promueve la información en torno a dichas enfermedades. Lamentablemente, lamentablemente, nuestra comunidad latina tiene una propensidad más grande para la hepatitis C por muchas razones que tienen que ver con lo que comemos y ya lo que es generacionalmente ya adherencia. Para mí lo tomé mucho a pecho porque fue lo que pasó mi papá y no sabía nada, no tenía ningún recurso para saber por qué venimos a los Estados Unidos con planes de trabajar, echar para adelante, pero de ahí para adelante no le ponemos atención a nuestra salud. Y yo creo que esa campaña y ya los años que he estado atado a ella es eso, para hacer conciencia de que no olvidarnos de nuestra salud, de ir al médico, de hacer nuestros chequeos. Esa es la única manera de poder protegernos y proteger a nuestros hijos. Siempre lo considero una responsabilidad, como una extensión de mi carrera, siendo una figura pública, tratar de ser un ejemplo positivo en tantas cosas que tienen que ver especialmente con nuestro mundo latino aquí en los Estados Unidos, sí creo que es importante. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Daniel. Pati, bueno, mi Susana Zabaleta, ya ves que había dicho que nunca iba a cantar música regional. Renegó del género. Renegó, pero ahora reculó. Fíjate, porque ya digo que a lo mejor una vez así ya está en pláticas con dos que tres representantes de dicho género. Mi Susana, por favor, mídete. Déjala. Que lo haga. Me encanta la idea. Aunque en algún momento fue detractora del género grupero y de la música de banda, Susana Zabaleta se aventuró a incursionar precisamente en esta última de la mano de José Alfonso Partida, el Jackie, y Luis Ángel, el Flaco, a quienes invitó a ser parte de su show, Susana Zabaleta con banda, en el lunario del Auditorio Nacional. Cada dos meses estoy haciendo un género diferente. Y me encontré con estas dos maravillas de personas, que es Jackie, el Jackie, y el Flaco, que la verdad se han portado como unos reyes y cantan padrísimo y tienen unas canciones en honor a la mujer, ¿sabes? Ya ves que en épocas pasadas los hombres de banda se querían medio lucir y decir que se llevaban a las mujeres a un motel y que les bajaban los calzones y que las mujeres como escopetas en las esquinas cargadas. Lo de la misoginia ya acabó, señores, eso ya fue en mi época. Yo aprendo mucho de ellos y yo espero que en algún momento digan, ah, yo canté con la Zabaleta en algún momento y eso está padre, está muy padre. Por su parte, Luis Alfonso Partida, el Jackie, y Luis Ángel, el Flaco, se dijeron honrados de haber sido elegidos para compartir escenario con Susana. Obviamente Susana es una mujer que impone muchísimo. Como artista la admiro muchísimo. como cantante es una gran cantante y para mí estoy bien contento de estar acá, bien agradecido por la invitación. Susana es una mujer que no tiene filtros, es una mujer auténtica y eso yo creo que la autenticidad a final de cuentas es la que te lleva a donde te va a llevar. O te odian o te aman, pero algo pasa. Finalmente Susana aprovechó para enviar un agradecimiento a nuestra jefa, Patti Chapoy. Gracias, Patti, que siempre me apoyas en todas las cosas y a mis hijos también. Yo creo que no hay nada más hermoso que cuando apoyan a tus hijos, o sea, sientes esa conexión increíble. Muchísimas gracias. Para Ventaneando con información de Montserrat Rosas. Oye, ¿y qué le cayó Pancho? Es que ya le gustó a Susana. Barrasa. Ya le gustó, le pegó el género, pero durísimo. Claro, lo que decías, pues es del norte, ¿cómo no? Y con esa voz que canta lo que sea. Exacto. Le cayó Pancho Barrasa justo en una de sus presentaciones de Lunario recientemente y cantaron y se aventaron el palomazo juntos. Ella disfrutó muchísimo. Estaba dando un show a ritmo de cumbia, porque ya ves que le ha ido cambiando cada presentación, pero Pancho estaba en el auditorio y de ahí se cruzó a Lunario e hicieron esto. ¡Ah, qué bonito! Cantaron juntos. Y entre más amor, más celos. Y entre más celos, más llanto. Le dije tantas tonteras, dudé, dudé de mi compañera. No me fui, aunque me corriera, porque me lloré antes, aunque me lloré, porque a los 10 convateurs están saliendo. Y por favor, le lloré como chiqu definitions a menudo. Válgame, qué bien, qué bien. Yo creo que estaba muy divertida. Y además, qué lindo que él sube al escenario y canta, ¿no? Y ella lo acepta. Y ella lo acepta. ¡Qué padre, ¿no? Sigue llorando la saboneta ahorita. Y fíjate que uno trabaja en donde está el trabajo. Y Manolo Cardona... Esas son deducciones, Peter. No, pues es que si no hay trabajo, imagínate. Uno trabaja donde está el trabajo. Por eso, ¿tú crees? A mí si me llaman, por ejemplo, para cantar, pues canto. Ah, sí. Me van a pagar un canto. Si te llaman para ser DJ. Todo. ¿Para ser DJ? Ya fui DJ, ¿ya ves? Sí. Pues Manolo Cardona, que ha hecho series de narcotraficantes, no está de acuerdo con eso. Mira. Ah. Él era el florecita. El actor Manolo Cardona, quien le diera vida al florecita en una de las primeras llamadas narcoseries, El Cártel de los Sapos, considera que algunas series de ese género se han excedido en ensalzar y glamorizar a los delincuentes. No, yo pienso que las historias son las historias y cada quien puede contar lo que quiera. Sé que en este momento hay una saturación del tema y hay que contar otras historias. Tenemos demasiadas historias para contar y maravillosas de Latinoamérica para el mundo. La idea nunca es hacer apología a cosas malas, sino contar historias y ver las realidades, ¿no? No tapar el sol con un dedo, sino conocer las historias para no repetirlas. Manolo participó recientemente en la ópera prima de los hermanos Mariana y Santiago Arriaga a Cielo Abierto, con un guión de su padre, Guillermo Arriaga. Inmediatamente le dije que sí, primero por el cariño que les tengo a toda la familia, a Guillermo, a Mariana, a Santiago, a todos, y segundo porque yo acabo de terminar mi ópera prima y sé lo importante de los apoyos cuando uno convoca, cuando uno está tratando de hacer algo que es casi un milagro hacer una película, ¿no? Entonces quería venir a apoyarles, a poner mi granito de arena. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Fíjate que tiene razón en lo que dice en cuanto a que hay que dar a conocer una situación, pero hay que tener cuidado si te involucras tú en lo que se plantea, ¿no? Claro. Y ser conscientes de que esto es una ficción. Ah, claro. Porque lo que decías, el público joven o el público que de pronto es seducido por este tipo de personajes pensando en que puede ser realidad y que tú puedes convertirte en uno de ellos. Sí, y que exactamente, y ser millonario y tener carrazo. Sí, pero no. No, pues es como ver películas de superhéroes y creer que vas a volar. Claro, exacto. Los niños se avientan de la azotea creyendo con el traje de Superman. Precisamente por eso. Pero bueno, hemos llegado al final de la transmisión el día de hoy. Mañana tenemos una cita. Adiós. Bye. 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 Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.